Música Música Yo soy mi único con solito y desesperado Nos volvamos, volvamos con más de su programa La Escalera TV Show Fue un placer para mí recibir a estos artistas que vienen desde Dajabón Me imagino que tuvieron que amanecer aquí en San Pedro de Macorís Para estar a tiempo, puntuales los muchachos Estoy hablando de JP Romantic, adjunto con Kelvin Lambert Sí, súper contento hermanito de verdad de estar aquí en San Pedro de Macorís de Dajabón Para el mundo Tú sabes que estamos trabajando haciendo música para la historia Súper contento Y importante esto ¿Cómo se conocen ustedes y forman este dúo? Antes que todo también presentarse para que el público sepa quién es quién JP Romantic Y Kevin Lomba y Chichi como siempre Para nosotros es un verdadero placer Y a ti por darme la oportunidad De verdad que así, pues brindando este bello espacio ¿Cómo se conocen ustedes? Nosotros nos conocemos de esta manera Yo tengo un primo Que por él fue que nos conocimos Que el comienzo de nosotros fue por un beso de tu boca Ese es el tema promocional de nosotros Y tiene un video, un audiovisual Perfecto Pero, o sea, ustedes son del mismo sector, del mismo barrio Estudiaban juntos, deciden unirse Forman esta agrupación Nosotros no O sea, mira lo que pasó Lo que pasa es que nosotros nos conocimos a través de un primo de JP Y vio el talento de cada quien Entonces vio que cada uno de nosotros podía, no sé, algo diferente Tuve lo que es la música de R&B Algo romántico Entonces nosotros nos juntamos a través de él Y lo estamos proyectando y girando para adelante Importante esto ¿Por qué razón, causa y motivo Ustedes deciden irse por este género Medio slow, medio lento que es el R&B En vez de irse por la corriente Que es lo que está pegado Lo que está dejando todo lo cuarto Que es el dembow Bueno, nosotros estamos También trabajamos algo Que es de movimiento Bailable Que algo que lo dicen nombres Se llama movimiento también Eh, el dembow Bueno, eso es verdad El dembow está haciendo mucha Pero creo que ustedes decidieron marcar la diferencia Entre todos los exponentes urbanos Y se han ido por esta línea del R&B Cuando le llegue el turno al R&B Al pop De explotar Entonces sus nombres tienen que estar escritos de primero Claro, no tanto eso Porque mira Esta chichis que tuve aquí Enfócame en eso, Brian Porque Esta chichis que tuve aquí Eso la haga bachata también O sea que tú haces bachata Claro, también Nosotros somos, por ejemplo Tenemos obra más adelante La probabilidad que haga bachata también Ok Porque eso es lo que Yo desde pequeño he tocado O sea que tú llevas un bachatero nato por dentro Por la sangre Qué bien A ver Ustedes se perfilan con una producción Vienen con un trabajo musical Ya plasmado En un Mistake Un CD ¿Eso viene por ahí? Claro, claro Ya está hecho Algo muy diferente ¿Cuántos temas vienen en esta producción? Alrededor de 5 temas 5 temas Ah, es un Mistake Un Mistake de 5 temas promocionales Exacto ¿Quién le produce a ustedes? ¿Quién le trabaja a los instrumentales? Bueno El Rubiote Estudio El Rubiote El Rubiote El Rubiote El Rubiote Mi amigo el Rubiote El de El de la cola No, cola motora La suatrogoma Ese, mi amiguito La mangulina El de la tiradera con Don Miguel En aquel entonces Exacto Mira qué bien El más completo Qué bien DJ Steven de Dajagón también Importante ¿Y cómo está el género urbano En esa parte del país? Porque uno mayormente Tiene referencia de Santiago Qué sé yo De San Francisco Precisamente con Don Miguel Pero cómo está Dajagón En cuanto al género urbano Bueno, ahora mismo Está en su mejor momento Fluyendo De verdad ¿Ustedes se pueden considerar Como los máximos representantes De Dajagón? ¿Los que más suenan? ¿Los que más lo contratan? ¿Los más pegados de allá? Bueno, yo halló Que encuentro Que por mí Y por nosotros Es que Está subiendo ese género allá O sea que ustedes Son la cabeza De Dajagón En cuanto a la música La diferencia La diferencia ¿Ustedes son los número uno? Claro que sí Qué bien A ver Se perfila una colaboración musical Con algunos de estos exponentes Ya que tienen Sus nombres hechos Su trabajo más adelantado De estos muchachos Ya famosos ¿Hay alguna colaboración En carpeta por ahí? Bueno, aún No estamos trabajando ahora Solamente estamos trabajando Nosotros dos ¿Promocionados son ustedes? Sí, sí Bien Esta guitarra Esta guitarra No vino en balde Y yo quiero ver Una exhibición Señor director Si me enfocan aquí Me tumban la música Me le dan audio Podemos disfrutar Las vejigas sonando De El talento Que tiene aquí El exponente Vamos a dar una pequeña Otra muestrica En vivo Desde aquí De mi mano Ales La escalera Oiga Oiga un pequeño Eso es para una persona Que tú pierdes ¿Verdad? Que cada quien haga su vida Dice así Pero haz tu vida ¿Verdad? Que yo hago la mía ¿Verdad? Que aunque no pueda Soportar este dolor Que aunque se destroza Mi alma Mi alma y mi corazón Mi hermano Ales Ay Dios mío Esto es grande Haz tu vida Mujer Y que seas muy feliz Porque algún día Que el vil hombre Se olvidará de ti Una muestra manito Una muestra Dios mío En este viernes frío Lluvioso En San Pedro de Macorís Este tema Lo que da es Ron Y excusame Porque sé que el consumo Excesivo De bebidas alcohólicas Es perjudicial Para la salud Pero eso da ron Eso da mal No tanto rumbo Hasta gas ¿Qué te inspira En el caso tuyo Por ejemplo Para estas composiciones ¿Cuál es tu base De inspiración Para escribir? Hechos reales Hechos reales O sea Tú has vivido Estas situaciones Te han botado Te han dejado Te han pegado Los cuerdos Tú sabes que a todo el mundo Los votan A todo el mundo Los pegan los cuerdos A mí me han hecho de todo Mira que cosa Muchachos De verdad que yo perfilo En ustedes Mucha profesionalidad Perfilo éxitos Gracias Gracias Vamos a esperar Que ustedes se sigan moviendo Sí, eso es un profesor Tuvo que Video promocional Que fue elaborado En Santiago Hecho por Rubiote También Claro que sí Uno de los buenos Más completos En Santiago Bueno también Placer Kevin Lomber De verdad Es un placer Estar aquí Mi manuales Bien Bien Señor director Con el video Continuamos Gracias por ver el video Tiene que ver el video Tiene que ver el video Tiene que ver el video